La Guardia Civil investiga a cinco personas por su implicación en un delito de falsedad documental por instalar y hacer uso de la manipulación del aparato tacógrafo instalado en un camión, que falseaba los datos electrónicos de los registros oficiales, que por ley los propietarios de vehículos de transporte de personas y mercancías han de poner a disposición de las autoridades y sus agentes para su control y su supervisión. Gracias por ver el video.